Ok, good morning everybody. Today is 3rd March 2022. Today we are working with the comparatives. Ok, first, let me speak. Primero chicos, escúchenme. Usted en su cuaderno de inglés tipo vertical va a hacer de manera normal. Va a recortar sus dos fotografías. Eso es lo que va a hacer primero. Y va a poner como título comparatives. Ok, va a poner comparatives. En el cuaderno. En el cuaderno de inglés tipo vertical. Y va a poner su primera foto y su segunda foto al lado. ¿Qué va a poner? Por ejemplo, yo pongo Spunky is big. Spunky is big. Este perrito de aquí se llama Spunky y es grande. Pero yo pongo al otro lado, en la otra columna, Alpha is bigger than Spunky. Alpha es más grande que Spunky. En el otro lado tengo Spunky is cute. Spunky es bonito, pero Alpha es más bonito que Spunky. Spunky is happy. Pero también no son los nombres, ¿verdad? No, usted tiene que cambiar. Este es mi ejemplo. Estas son mis características. Yo le di a usted en su cuaderno de inglés cinco reglas. Esas cinco reglas las debe aplicar aquí. ¿Sí? Estas cinco reglas las debe aplicar. Tiene que hacer cinco características de cada perrito. En total tengo diez. En total tengo diez. Mire, yo tengo aquí Spunky is happier than Alpha. Spunky es más feliz que Alpha. Alpha es más feliz. Alpha es feliz. Spunky tail is long. La cola de Spunky es larga, pero la cola de Alpha es más larga que la de Spunky. Tengo Spunky's ears. Las orejas de Spunky son bonitas, pero las orejas de Alpha son más bonitas que las de Spunky. ¿Ya? Usted va a hacer cinco características. Puede poner la R, puede ponerle la doble consonante, puede ponerle palabras que les elimine la Y y ponga IR, adjetivos irregulares, puede poner adjetivos de dos sílabas para que usted ponga more intelligent. Si va a ser de unas chicas, por ejemplo, si va a ser de unas niñas, voy a hacerle el ejemplo de niñas, ¿ya? Voy a hacerle el ejemplo de perritos, de cosas y de niñas, ¿ya? Cinco, para que usted vea. Dime, Josué, el encanto. Profesor, ya tengo los recortes. Ya, muy bien. ¿Sí ve que en la casa sí puede conseguirlo? Porque sí tiene en la casa. ¿En qué cuaderno? En el cuaderno de inglés. ¿Science? No, English. Mañana trabajamos en science. ¿Ya? Estos son mis ejemplos, chicos. Usted haga los suyos. En 14 minutos. ¿Ya? Y ahora, este es mi ejemplo. Yo solo le estoy pidiendo un ejemplo. Solo dos fotos y cinco características de cada foto utilizando el comparativo. Ahora, yo voy a hacer un comparativo de, de unas personas. Voy a hacer un comparativo de personas. Me dice, profe, pero yo tengo una foto de, no de animales, sino de personas. Ok. Ok. Voy a hacer... ¿Ya? Voy a hacerle de esta chica. Y voy a hacerle de otra chica. ¿Ya? A ver, voy a pegar. Yo antes le imprimí una, pero, pero el micro recorte no estaba, no estaban separados, entonces no pude, no, no puedo recortarle, entonces ahora estoy imprimiendo otros. Bueno, pero lo importante es que tengan, ¿no es cierto? Ok. Ya, le estoy haciendo de una chica rubia y de una chica de cabello oscuro. Ahora sí, mire, profe, sí. ¿Sí? Ok. Una bebé y otra, que ahora fue más grande. Ya, muy bien. ¿Ojo por qué no debemos copiar sus parateristas, debemos escribir las nueve? Las suyas, porque todos tenemos diferentes fotos. Ticha, ¿se me puede poner otra vez la misma, no más para ver el ejemplo? Sí, sí, ahorita le estoy poniendo la de las chicas para enseñarles con personas. ¿Ya? Ok. Voy a hacer solo que. Ticha, sí, es como un perro y una pelota. Debe ser parecido. Los nombres, los nombres en español es lo mismo en inglés, es lo mismo en inglés. O sea, digamos, si yo pongo la jirafa, la jirafa... Solo pongas de jirafa, de baby jirafa. Hay la mamá y el papá, de baby jirafa y de madre jirafa, ¿no es cierto? Y la madre jirafa. Ah, ya. Mire, aquí yo tengo las fotos de dos chicas, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, she... Ya no le pongo el nombre, sino she... A ver, she has long hair. Ella tiene cabello largo. She has long hair. Y pongo acá. She has... Profe, diga. She has long hair. Picture number one. ¿Ya? Dice, ella tiene cabello largo, pero she has... She has longer hair. Ella tiene cabello más largo que la foto número uno. She has longer hair than picture number one. Así pueda poner. Si yo no quiero poner los nombres, puede poner así. Profe, ¿me puede repetir? También tiene pelo negro. Sí, eso ya les iba a poner. Profe, ¿me puede repetir? Digamos, por ejemplo, con la jirafa. Digamos, baby... Baby giraffe. Pero su color de piel, profe. La otra tiene el color de piel más clara y la otra... Y mam... Y mam... Y mam giraffe. Ajá. Mother giraffe. Mother giraffe. Mother giraffe. Ay, ya. ¿Ya? Entonces vaya viendo sus características. Ella tiene cabello más largo que la chica de la foto número uno. ¿Sí ve? Disculpe. Ajá. Ah, verán. Yo no... Yo tengo de una vaca y de una rana. ¿Ya? ¿Cómo ya? Puedes poner que la vaca, o sea que la rana. The frog is big. La rana es grande. Y en el otro lado pongo. The cow is bigger than the frog. Profe, ¿y si? Solo tenemos una imagen. Tienen que ser dos para que pueda comparar. She is pretty. She is pretty. Ella es bonita. Pero yo pongo... Ya terminé mis características. Ya terminé las diez. ¿Ya? ¿Cuántas características máximas hay que ser? Five. She is pretty. She is prettier than the girl in picture one. In picture number one. Dice, ella tiene el cabello largo. Ella tiene el cabello más largo que la foto de la chica en la foto uno. Ella es bonita. Ella es más bonita que la chica de la foto número uno. Ahí tengo de personas. Arriba tengo de animales. Voy a poner otra característica. She con una... She is taller. She is tall. Ella es alta. Ella es alta. Ella es alta. Y pongo... In the other side, she is taller than the girl... Than the girl in picture number one. ¿Ya? Sin poner nombre, solo pongo foto uno, foto dos. She is prettier than the girl in picture number one. ¿Ok? Ella es más alta. ¿Qué pongo? Voy a poner... Voy a poner en cambio. Voy a cambiar. She is slimmer... Than the girl. Ya, espérame un ratito. In picture number two. She is slimmer. ¿Ya? ¿Qué estoy poniendo aquí? Miren. Puse... Ahora cambié. Estoy diciendo, ella es más delgada, la chica rubia. La chica es más delgada que la chica de la foto número dos. Y le puse al lado, le puse, ella es delgada. Ella es delgada. Voy a poner la última característica de las personas. She is... ¿Qué más? ¿Qué más puedes poner? She is... Teacher, ¿puedes poner solo tres características? Five characters. Five. She... Icho, una pregunta. Dígame. Y con... La primera chica es más bonita que la otra. Ajá. Y con rana y tortuga, ¿cómo sería? Y con rana y tortuga. La, la, la... Por ejemplo, la... Creo que digamos... Digamos, digamos que le diga ahorita en español y después ya lo tengo en inglés, pero digamos en español. Bebé jirafa es más pequeño que la mamá. El bebé es más... Más travieso. Más travieso y alegre. Y más flaco. Ajá. Esas son características. Gracias. Ya. Ahí, chicos, miren. Ahí yo tengo las características. Ella está más feliz que la chica de la foto número uno. ¿Ya? Aunque las dos están medio listas, pero bueno. Yo puedo poner... La cama es amarilla y la otra puedo poner... La cama es más amarilla que la uno. No, 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 no. Porque esas no van. ¿No? Tiene que poner, por ejemplo, es más larga. Es más ancha. Es más... Yo, yo qué sé. Es más confortable. Es más confortable. Pero yo no puedo poner, es más amarilla. Porque... Entonces... Hasta en español no tiene sentido, ¿no es cierto? La cama es más... Entonces, profe, entonces la cama es más... Grande. Larga que la... No. Es más grande. Es más larga. Es más ancha. Es más confortable. Ahí tienen los adjetivos. Daniela. Daniela. Con... Con tortuga y con rana como sería. Ya, entonces te pongo ahí. The turtle... Is... A ver. The frog... The frog... The frog is ugly. No es cierto. ¿O quién es más fea? ¿La... La... La tortuga o la rana? La rana. The turtle is ugly. Ese es el primero. Y el... El comparativo. The turtle is uglier than... A ver. The frog is uglier than... A ver, eh... Profe, este... Entonces, ¿puedo poner la cama es más... Más larga que la A2? Claro. Ya. Ahí le hago más para que se pueda ver los dos. A ver. Me estaba diciendo un ejemplo. Me estaba... A ver, Jeremy. Dígame, por favor, su ejemplo. Sus cinco características. A ver. La niña es de dos personas. Ajá. La de... La niña se llama María. María is ugly than you. María is milder than John. María is... María is... 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 Than John. María is... Cutier than John. María is... La de... Papá dice... John is taller than María. Ajá. John is chubier than María. John grits me more than María. John is more elegant. Elegant. John is more... John is more... Than María. Ok. Very good, Jeremy. Very nice. Ok. Vamos con Sarai Acosta. Dígame la suya. Ya. Sarai is pretty. Profe, ya cabe Camilo Cadena. Ya. Sarai is nice. Melanie is nicer. Sarai is happy, happy. Melanie is happier. Sarai is tall. Melanie is taller. Sarai is younger. Melanie is young. Ok. Very good. Perfect. Camilo, vamos. Ya, prof. Baby giraffe is smaller than a monitor. The baby is more mishibos and chubil and skinnier. Giraffe mom is bigger than the baby and is bigger and long. Very good. Mire, profe, sí. Muy bien, así, muy bien. A ver, entonces, Camilo, Sarai y Jeremy, ustedes ya se pueden salir y regresen a las 10 y 50, por favor. Solo los tres. ¿Le puedo decir algo? Bye, bye, teacher. Sabía que mi hermano mañana cumplió. Mañana le toca con mi hermano. Ya hice, pero hice el mismo que de los... Bye, 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 profe. Chicos, antes que se vayan Jeremy, Sarai y Camilo, esto hay que subir. Ya está generada la tarea en Educai y en el portafolio, por favor. ¿Ya? Bye, bye. Bye, bye. Profesor Morales, yo ya hice, pero yo también hice de los perritos. Bueno, no hay problema. Y ya terminé, profe. You finished, ok? Dígame las características. Ya. O sea, le digo los cinco ejemplos de cada uno. Póntale la tarea en Educai. A ver, ya, mírele ahí, por favor, póngale F5. Ahora sí, Tito. Ya. Ok, Emily Vargas. Vamos, Daniel Morales, dígame. Profe, es que ahorita se me está saliendo y haciendo así en la computadora porque se me está haciendo media lenta. Profe, ¿copiamos eso o es solo un ejemplo? Esto es solo un ejemplo. Usted tiene que hacer con sus fotos. Profe, ¿cómo sería? ¿Cuál? Profe, ya no me acuerdo el ejemplo que me dio de la vaca y el... A ver, se pongo. The frog is... The frog is... Te puse en el chat. La cámara es muy suave. Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Bye, bye. Sí, se puede poner. La cámara es muy suave. Sí. Ahí está Daniel Alcosa. En el chat les puse. Sí, Jamel subió a Jeremy en este momento. ¿Quién más? Josuel Incango y Sofía Ramírez, ¿you finished? Sí, de hecho. Ok, tell me your characteristics. Dígame sus características, Sofía. Ya, profe. Ok, heures aquí es 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 pareja lokez. Lucas es chaqué. Ojea es es estuvierta loca. Lucas es es duro. Lucas es de niño. Lucas es estás viejo. Lucas es vieja lokez esちは, y rappelez que esperaneja lo气. San Hachi. Hachi es Javi. Lucas Javier es Hachi. Ok, muy bien. Ok, bien. Ok, Sofía, ya se puede salir. Regresa 10 y 50. Vamos con Josué Lincangó. Muy bien, lindo. Muy bien. Josué. Bye, bye, chichor. Bye, bye. Le hicieron una pregunta. Ajá. Le quería poner a tortuga, la tortuga es más grande, pero también la rana es bigger. No, the frog is big. The frog is big. Ya. Y ya tienes que poner the turtle is bigger. Ajá. Perfect. Sí, así. Sí.